buenos días a todos gracias a todos por estar presente a promperú por la invitación y como ya lo mencionó claudia el día de hoy nos vamos a centrar sobre el esquema de certificación de origen por exportador autorizado y antes de entrar directamente al tema y a la estructura de esta exposición quisiera presentarme yo soy dina risco trabajo en la dirección de la unidad de origen de la dirección general de facilitación de comercio exterior del mincetur y nosotros nos encargamos somos la entidad el área competente de podríamos decirlo regular la emisión de certificados de origen supervisar a las entidades certificadoras de origen acreditar a los exportadores autorizados y coordinar todos los temas de certificación de origen a través del componente origen de la voz entonces es de manera general los temas que nosotros vemos y también no quería dejar de lado el tema de verificación de origen que es otro de los temas que vemos dentro de la dirección de la unidad de origen bueno como he estructurado la presentación el día de hoy el primero les voy a hablar sobre los conceptos generales relacionados al origen de las mercancías luego vamos a pasar al tema central que es el esquema de certificación de origen por exportador autorizado y finalmente les voy a hablar de algunas herramientas de origen que venimos impulsando desde el ministerio obviamente con el objetivo de que las empresas ya sean exportadoras o con potencial exportador puedan conocerlas y puedan estar sensibilizados sobre la importancia de una correcta aplicación de las reglas de origen para iniciar como punto número uno vamos a hablar sobre los conceptos generales relacionados al origen de las mercancías no podemos pasar este punto sin mencionar la red de acuerdos comerciales que tiene el perú actualmente en el perú cuenta con 22 acuerdos comerciales que están vigentes con más o menos aproximadamente 50 países estos 50 países representan el más del 80 por ciento del pbi y aproximadamente el 50 por ciento de la población mundial entonces hemos logrado cubrir los principales mercados que tienen mayor consumo ahora y como pueden ver en la lámina de forma detallada tenemos el acuerdo con canadá bilateral de eeuu con méxico tenemos el tema de la alianza el pacífico la comunidad andina con los países de europa como reino unido países miembros de la unión europea países que conforman el efta y uno de los más actuales más nuevos de los acuerdos que hemos firmado y entrado en vigencia es el cptpp entonces ahí pueden visualizar qué países están contemplados en este acuerdo por ejemplo nosotros no teníamos ningún acuerdo el preferencial con nuevas heladas y en el cptpp lo tenemos entonces con vietnam por ejemplo entonces es importante que los exportadores o los interesados se quizás realizar en algún momento una exportación conozcan con qué países contamos con acuerdos comerciales vigentes y por lo tanto con estos contamos con preferencias arancelarias estas preferencias arancelarias pueden ser totales o parciales es importante o es importante resaltar que los acuerdos comerciales permiten reducir o eliminar las barreras arancelarias para las mercancías originarias de las partes entonces ese es como que uno de los principales beneficios de contar contar con un acuerdo comercial vigente con estos países que más podemos decirle a que las reglas de origen permiten implementar los acuerdos comerciales es por eso que yo inicio esta exposición mencionando los acuerdos comerciales y por qué los menciono porque nosotros desde la dirección de la unidad de origen o el tema origen complementa o está formado para formar parte del concepto de las reglas de origen entonces las reglas de origen permiten implementar estos acuerdos comerciales que estamos viendo en la pantalla ahora qué son preferencias arancelarias es un concepto que algunos lo desconocen o tienen con una denominación parcial respecto a este tema las preferencias arancelarias otorgan una ventaja esta ventaja puede ser total o puede ser parcial por ejemplo de cero por ciento de arancel o pagar un arancel de 2 o 3 por ciento sea reducido el arancel que se paga al momento de que las mercancías ingresan al mercado de destino estas preferencias otorgan una ventaja a las mercancías originarias ojo con este punto solamente a las mercancías originarias de las partes del acuerdo al permitirles ingresar libres de aranceles o con aranceles más bajos obviamente a los mercados socios comerciales si con el país de importación se tiene más de un acuerdo comercial se debe analizar cuál de ellos resulta ser más conveniente para solicitar el trato arancelario preferencial que sucede por ejemplo nosotros usualmente recibimos muchas consultas de los exportadores importadores o empresas interesadas en exportar y dicen que quiero acceder quiero que mi cliente destino acceda a la preferencia arancelaria que tiene este producto y que debo hacer cómo debo tramitar mi certificado de origen es lo que nos preguntan usualmente nosotros le decimos no bueno entendemos que para este punto tu mercancía cumple con cumple con los criterios o reglas de origen establecidos en el acuerdo comercial entiendo que tú has seleccionado un mercado y has identificado que ese mercado puede ser que tenga un acuerdo comercial con perú o más de un acuerdo tienes que analizar cada uno de estos acuerdos y ver qué acuerdo te permite con mayor facilidad poder emitir el certificado de origen o la declaración de origen si así fuera el caso entonces tú tienes que hacer un análisis cuál de estos acuerdos que tiene que tiene el perú con este país que puede ser más de un acuerdo me permiten tener o usar de mayor preferencia ejemplo con méxico tenemos el acuerdo bilateral y también tenemos el alianza el pacífico en uno de los cuantos puedo mencionar entonces ustedes tendrían que analizar cuál de estos acuerdos comerciales me brindan mayor preferencia obviamente habiendo identificado la subpartida arancelaria de mi producto entonces es un análisis detallado que se tiene que hacer no es posible evaluar el carácter de originario de una mercancía que va a ser exportada en el marco de un acuerdo con los criterios de otro acuerdo claro o sea si yo voy a quiero beneficiarme de la preferencia marco del bilateral con méxico no voy a revisar las reglas de origen o los criterios establecidos en el acuerdo en marco de la alianza del pacífico entonces tiene que tener coherencia revisar el acuerdo y teniendo en consideración en el mercado al cual yo me voy a dirigir ahora muchos a este punto se preguntarán qué son las reglas de origen o también conocidas por muchos organismos internacionales por tema de traducción como normas de origen reglas de origen o normas de origen que son que son porque me exigen que mi mercancía cumpla con las reglas de origen establecidos en un determinado acuerdo comercial las reglas de origen se entiende o las reglas de origen o normas de origen se entienden como el conjunto de criterios y de condiciones establecidos en un acuerdo comercial es por eso que las reglas de origen responden a un acuerdo comercial para determinar si una mercancía califica como originaria y por lo tanto si puede acceder a las preferencias arancelarias negociados en marco de este acuerdo comercial porque es importante que los exportadores y conozcan importancia de la correcta aplicación de las reglas de origen porque hacemos capacitaciones porque difundimos este tema desde el mincetur y desde romperú otras otras entidades relacionadas a comercio exterior porque como ya lo mencioné nos permite acceder a las preferencias comerciales negociadas que puede ser total o parcial dependiendo y qué más y algo muy importante que queremos que quede muy presente en la mente de todos que aplicar correctamente en las reglas de origen nos permite evitar el inicio de un proceso de verificación de origen por la contraparte por ejemplo si emitimos un certificado de origen marco del acuerdo comercial que tenemos con eeuu y bilateral el tlc con eeuu y la aduana de eeuu duda del origen respecto a esa mercancía que se exportaba ese certificado de origen puede abrir un proceso de verificación de origen y si ustedes aplicaron correctamente las reglas de origen conocen lo que dice el acuerdo respecto a la emisión del certificado de marco de este acuerdo no deberían tener ningún problema pero si no lo aplicaron correctamente las reglas de origen el criterio parece para esa mercancía en la correcta subpartida arancelaria etcétera vamos a tener problemas nosotros queremos evitar esos problemas queremos que los exportadores eviten pasar por esas situaciones difíciles cumplir las reglas de origen nos permite beneficiarse de las preferencias arancelarias hasta ese punto está más que claro que cumplo las normas de origen y me beneficio de las preferencias aranceladas en la lámina pueden evidenciar un ejemplo hemos puesto para el caso de las subas frescas y de los arándanos frescos hemos consignado sus subpartidas arancelarias de cada uno de los productos de exportación qué pasa o qué arancel pagarían en destino estas mercancías si van sin certificado de origen y qué pasaría si estas mercancías van a ese mercado destino con un certificado de origen entonces que cuánto de arancel tiene que pagar mi compradora y el destino si no cuenta con un certificado de origen por ejemplo el marco de el comercio entre perú y china nosotros actualmente tenemos el tratado de libre comercio entre perú y china y perú y china ahora antes de tener ese tratado si nosotros queríamos exportar obviamente uvas frescas o arándanos frescos teníamos que pagar un arancel nmf en el primer caso de 13 por ciento y de 30 por ciento porque no contamos con preferencias arancelarias qué sucede una vez que entre en vigor el acuerdo o el tratado de libre comercio entre perú y china y obviamente hay un periodo de desgradación en el año 1 año 2 año 3 pero como ya no somos nos encontramos en unos años posteriores a la entrada en vigor actualmente estas mercancías se encuentran en cero por cien ambos o sea si yo quiero exportar uvas frescas o arándanos frescos el mito el certificado de origen porque obviamente estas mercancías cumplen las reglas de origen establecidos en el acuerdo comercial del perú y china el mito el certificado de origen allí en destino mi comprador o sea mi agente presente el certificado de origen ante la entidad competente que puede ser la aduana china presenta y accede a esta preferencia arancelaria qué pasa si no cumple origen va a tener que pagar un arancel allí en destino en china de 13 por ciento para el caso de las uvas y de 30 por ciento para el caso de los arándanos arándanos frescos de esta manera queremos evidenciar y lo importante de poder conocer los beneficios que nos permiten tener los acuerdos comerciales y de esta manera acceder a las preferencias aranceladas y cuando hablamos de reglas de origen o normas de origen no podemos dejar de hablar de los criterios de calificación de origen estos dividen a las mercancías en tres categorías principales o sea de manera general cada acuerdo comercial dentro de sus textos menciona existen los criterios de calificación de origen algunos acuerdos mencionan dos de estos criterios que pueden visualizar en la pantalla otros mencionan tres y adicionalmente mencionan los requisitos específicos de origen lo que hemos hecho nosotros en esta lámina es tratar de estandarizar de la información que presentan todos los 22 acuerdos comerciales y plasmarlos en esta lámina entonces ustedes cuando les hablemos de criterios de calificación de origen y de forma estandarizada hablaríamos de tres criterios cuáles son ellos para las mercancías totalmente obtenidas o enteramente producidas por ejemplo que encontramos aquí mercancías extraídas del reino animal vegetal o mineral totalmente obtenidas o enteramente producidas en las partes que son las partes en este caso sería perú y el país contraparte con el cual firmó el acuerdo comercial entonces mercancías totalmente obtenidas o enteramente producidas por ejemplo las uvas frescas pueden ser una mercancía totalmente obtenida porque fue extraída cultivada en el territorio obviamente tiene que pasar todo todo lo que yo estoy mencionando el segundo criterio mercancías que emplean exclusivamente materiales originarios algo importante cuando hablamos de origen es poder identificar de forma clara los materiales que voy a utilizar para la fabricación o elaboración de mi mercancía de exportación por ejemplo no sé voy a elaborar una conserva de tomate para elaborar una conserva de tomate yo que necesito obviamente tomates fresco entonces debo identificar tomates frescos de perú no sé si me ocurre sal se me ocurre que le ponen sal sal de perú tales ingredientes de perú entonces tenemos que tener identificado todos los materiales que utilizamos dentro de la elaboración o fabricación de nuestra mercancía o producto de exportación cuando hablamos del segundo criterio que nos dice mercancías que emplean exclusivamente materiales originarios qué significa eso de todos los materiales que yo voy a utilizar para la fabricación o producción de mi producto de exportación deben ser originarios de las partes por ejemplo en el marco del acuerdo perú china en este caso de donde tienen que ser los materiales si fueran tomates pero si fuera sal puede ser de china e igual los demás ingredientes entre perú y china hay algunos acuerdos que permiten o hablar de temas de acumulación u otros temas donde te permiten que ciertos materiales sean traídos de algunos países pero eso deberemos debemos revisarlo caso por caso yo estoy hablando de forma general ahora con respecto al tercer criterio mercancías que emplean materiales no originales obviamente su nombre lo dice por ejemplo en el caso de las conservas de tomate qué sucede si estoy hablando en marco del acuerdo comercial que tenemos con china y yo digo que la sal lo traigo de la india como el insumo no es originario de las partes porque estoy hablando de perú y china y la india no forma parte de ese acuerdo comercial entonces basta que un material o un insumo sea no originario para utilizar este criterio al momento de evaluar el origen de esa mercancía entonces dependiendo de las características o el contexto en el cual nos encontremos vamos a tener que aplicar cada uno de estos criterios esos tendrán que hacer una devaluación ustedes ahora en este punto cuando hablamos de mercancías que emplean materiales no originarias no originarios por ejemplo también tenemos casos excepcionales no que son los requisitos específicos de origen que son los requisitos específicos de origen ciertos criterios específicos que deben cumplir esa mercancía para que sea considerado originario en marco del acuerdo aquí tenemos otras divisiones por ejemplo el cambio de clasificación arancelaria se tiene que dar un cambio de clasificación arancelaria entre el insumo y el producto o mercancía de exportación te dice que tiene que haber un salto de partida etcétera eso ese detalle señores lo encontramos dentro de la sección origen del acuerdo comercial ahora también se habla del valor contenido regional que algunos acuerdos lo mencionan y los requisitos técnicos o del proceso productivo entonces ya hablamos sobre las preferencias arancelarias que son estas hemos hablado sobre las reglas de origen porque son importantes hemos hablado sobre los criterios de origen que obviamente forman parte de las reglas de origen y también otro punto que necesitamos aclarar para que el tema de origen quede presente en nuestras mentes es que entienden ustedes por país de origen eso me gustaría preguntarles cuando yo les digo país de origen ustedes como lo entienden ese ese juego de palabras que es país de origen para ustedes algunos por ejemplo no dicen haya país de origen es igual a país de procedencia no no es igual a país de procedencia país de origen es igual a nacionalización no país de origen no es igual a la nacionalización. País de origen es igual a denominación de origen. No, no es igual a denominación de origen. Entonces, ¿qué es país de origen y a qué entendemos como país de origen? El país de origen es el país de donde una mercancía fue obtenida, puede ser extraída para los totalmente obtenidos o fabricada. O fabricada en cumplimiento de la normativa de origen establecida en un acuerdo comercial. País de donde una mercancía fue obtenida, extraída o fabricada en cumplimiento de la normativa de origen establecida en un acuerdo comercial. Entonces, yo voy a evaluar los criterios en marco de ese acuerdo y obtendré un resultado si esa mercancía es originaria en marco de un acuerdo en específico. Entonces, cuando hablamos de origen, el cumplimiento del origen, el país de origen de una mercancía, siempre, siempre, señores, va a estar ligado a algún acuerdo comercial en específico. Como les dije, país de origen no es igual a país de procedencia. El país de procedencia, ¿qué es el país de procedencia? Es el país de procedencia desde donde la mercancía fue exportada. ¿De dónde la mercancía fue exportada? Es país de procedencia. Por ejemplo, algunas personas dicen, ay ya, estoy importando, no sé, vamos a decir juguetes de China. El país de origen es China, no. Es el país de procedencia, es el país de exportación. Porque yo no sé si esa mercancía está cumpliendo o no las reglas de origen establecidas en marco del acuerdo comercial entre Perú y China. A menos que tenga un certificado de origen que acredite que esa mercancía es originaria, por lo tanto, será originaria en marco del acuerdo y, por lo tanto, podemos decir que China es el país de origen. Pero mientras no exista una prueba de origen, no podemos decir eso. Entonces, país de origen no es lo mismo que hablar de país de procedencia. ¿Y qué es el país de procedencia? El país de procedencia es igual al país de exportación. Por ejemplo, cuando yo compro una mercancía y no viene vinculado a un certificado de origen o una declaración de origen, yo digo que ese país es el país de procedencia o el país de exportación. Ahora, país de origen no es lo mismo que nacionalización. Nacionalización es un término ya más conocido. ¿Qué es nacionalización? La nacionalización es el instante en que ocurre el pago de los derechos de internación y de los impuestos internos aplicados. Por ejemplo, lo que cobra SUNAT al momento de nacionalizar una mercancía. A ese proceso se le conoce como nacionalización. País de origen no es lo mismo que denominación de origen. El término, ¿qué es denominación de origen? Es muy confuso, ¿no? País de origen, denominación de origen. Cuando hablamos de denominación de origen, hablamos sobre la indicación geográfica utilizada en un producto o una mercancía que tiene un origen geográfico concreto, cuyas cualidades, reputación y características se deben esencialmente, señores, se deben esencialmente a qué? A las condiciones geográficas, a las condiciones climáticas que se puede tener. Entonces, es algo importante mencionar respecto a la denominación de origen. O sea, para decir que un producto cuenta con denominación de origen, se tiene que hacer ciertas... Bueno, cierta evaluación ante Indecopi, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú tenemos denominación de origen para el pisco, para el maíz blanco del cusco, para el payar de Ica, para el café de Villa Chique. Entonces, cuando hablamos de denominación de origen, tomamos en cuenta otras condiciones, condiciones geográficas, climáticas, que hacen que ese producto, que puede ser de exportación, tiene características únicas que le dan valor por el clima de esa región, esa área geográfica en específico. Cuando hablamos del origen, también tenemos que mencionar los sistemas de certificación. Ahora, ¿qué son los sistemas de certificación y dónde están establecidos? Los sistemas de certificación están establecidos en cada uno de los acuerdos comerciales. Por ejemplo, el acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico, ¿qué dice? Dice que para el caso de la emisión de certificados de origen, se debe tramitar el certificado de origen a través de las entidades certificadoras de origen o de las entidades competentes. Entonces, cada acuerdo comercial establece el sistema de certificación. Yo les decía, ustedes me pueden decir, yo quiero exportar a Chile, ¿ok? ¿Quieres exportar a Chile? Quiero saber si la mercancía que voy a exportar cuenta con preferencias arancelarias al momento de ingresar al territorio chileno. Entonces, ¿cómo emito mi certificado de origen? Me dices, ¿cómo emito mi certificado de origen? Entonces, digo, a ver, evalúa cada acuerdo comercial que tiene el Perú con Chile. Evalúa cuál acuerdo comercial te da más preferencia ingresando a la página de acuerdos comerciales. Y también evalúa qué sistema de certificación contempla cada acuerdo comercial. Cada acuerdo comercial puede contemplar más de un sistema de certificación de origen. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que está emitiendo, que va a realizar su primera exportación, quizás tendrás que evaluar qué sistema de certificación se adecua más a las condiciones en las que tú estás realizando tu exportación. Entonces, yo te diré quizás por ser tu primera exportación y porque el acuerdo te lo permite, emite el certificado de origen a través de la entidad certificadora de origen o las entidades gremiales. Entonces, cada acuerdo comercial establece su sistema de certificación. Por ejemplo, de los 22 acuerdos comerciales, 5 acuerdos permiten la autocertificación. ¿Qué significa la autocertificación? Es algo que muchas empresas lo vienen haciendo porque lo establece el APC Perú con Estados Unidos, el primer acuerdo comercial en entrar en vigor. Entonces, dice que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el exportador, no, el exportador, el productor o el importador pueden emitir el certificado de origen, siempre y cuando cumplan con tener la información mínima que está establecida en el acuerdo comercial. Nosotros, como la división de la unidad de origen, tenemos un formato referencial, pero no es de uso obligatorio. Ustedes pueden hacer su mismo formato utilizando los datos mínimos que debe tener ese documento, que es un documento que pone una declaración jurada, una declaración jurada, pero se llama certificado de origen en marco del APC Perú con Estados Unidos. Y lo puede llenar, ¿quién? El productor, el exportador o el importador. Cualquiera de los tres lo puede llenar el certificado de origen. En el caso de Canadá, Corea del Sur, Australia y los países en marco del CPTPP, en este caso, sí, lo tiene que llenar el exportador o el productor. Solamente en el caso único del APC Perú-Estados Unidos, también lo puede llenar o completar y emitir el certificado de origen el importador. Es el caso único ya. Ahora, en el caso del exportador autorizado, que es el segundo sistema de certificación o esquema de certificación, el exportador autorizado de los 22 acuerdos comerciales, siete acuerdos comerciales permiten el sistema de certificación por exportador autorizado. Este detalle lo vamos a tener más adelante. Pasamos al tercer sistema de certificación, que es certificación por entidades. ¿Cuántos acuerdos, aproximadamente 17 acuerdos, permiten la certificación por entidades? ¿Y qué es la certificación por entidades? Es importante mencionar que para esto está involucrado el componente origen de la bus. Seguro que ahí, si todos lo relacionan, el componente origen de la bus permite la emisión de certificados de origen a través de las entidades certificadoras de origen. Ustedes tramitan su declaración jurada de origen, su certificado de origen, a través del componente origen de la bus. Eligen a una entidad certificadora acreditada, que, por ejemplo, en el caso del Perú actualmente tenemos 22 entidades certificadoras. ¿Con cuáles, por ejemplo? ¿Cuál? ¿Cuál? La Cámara de Comercio de PAIT. Otra, la Cámara de Comercio de TAIT. Entonces, nosotros tenemos 22 entidades certificadoras. Cada una de esas tiene un ámbito de delegación. Por ejemplo, ámbito de delegación nacional o ámbito de delegación regional. Por ejemplo, ustedes eligen qué entidad o ante qué entidad van a tramitar su certificado de origen y, bueno, haciendo su llenado a través de la bus, la entidad evalúa los criterios que tenga que evaluar dentro de la bus y le responderá si cumplen o no y, por lo tanto, emitirán el certificado de origen. Entonces, la certificación por entidades es el más conocido aquí en el Perú. La mayoría de empresas, cuando hablamos de certificación de origen, nos dicen, ah, ya, por la bus. Entonces, no hay otros sistemas de certificación como la autocertificación, el exportador autorizador y también la certificación por entidades, que lo hacemos a través del componente origen de la bus y el resultado final, si se cumple con las reglas de origen, es la emisión del certificado de origen para que tu comprador en destino pueda presentarlo a la aduana y acceder a la preferencia arancelaria, dependiendo de cuánto sea, total o parcial. Ya. Cuando hablamos de origen, hablamos de prueba de origen. Y prueba de origen significa dos cosas, certificado de origen o declaración de origen. Para que tú accedas a la preferencia arancelaria en destino, te van a pedir la prueba de origen, dependiendo qué esquema de certificación permite el país al cual tú le estás exportando o vendiendo. Entonces, te van a decir, ya, quieres acceder a la preferencia arancelaria, quieres decir que tu mercancía es originaria en marco del acuerdo, por lo tanto, necesito la prueba de origen. Un ratito, por favor. Ya. Y la prueba de origen, ¿qué puede ser? Un certificado de origen o una declaración de origen. Por ejemplo, regresamos a la lámina anterior. ¿Quiénes tienen certificado de origen? Todos los acuerdos comerciales de la autocertificación emiten un certificado de origen. ¿Y quiénes tienen declaración de origen? El exportador autorizado es el único que tiene declaración de origen, porque la certificación por entidades también tiene certificado de origen. Entonces, dependiendo del acuerdo, yo sé qué prueba de origen debo tener. Por ejemplo, exportador autorizado, debo tener una declaración de origen. Cuando hablo de autocertificación, debo tener una prueba de origen que es igual a un certificado de origen. Entonces, es importante la relación. Sistema de certificación, tipo de prueba de origen. Usualmente, en el caso de los certificados de origen, existen formatos. En el caso de la autocertificación, los formatos son referenciales, que nosotros como instituto les damos como dirección de la unidad de origen. Son formatos referenciales. Pero en el caso de certificación por entidades, en su mayoría, son formatos de uso obligatorio y que cuentan con un instructivo. Es instructivo. Entonces, estos detalles, más adelante los voy a detallar o mencionar dónde los pueden encontrar. Ahora, cuando hablamos de la declaración de origen, no es que exista un formato establecido. Básicamente, lo que se pide es que cuente con una glosa. La información exacta que tiene esta glosa depende de lo que dice el acuerdo comercial. Ahí es el tipo de glosa que debe tener. De forma referencial estamos poniendo esta glosa que se asimila a la mayoría de acuerdos que permiten certificación por exportador autorizado. O sea, permiten el sistema de certificación por exportador autorizado. Entonces, cuando hablemos de prueba de origen, no solamente certificado de origen. Eso quiero que les quede claro. Es certificado de origen o prueba de origen. O declaración de origen, perdón. Certificado de origen o declaración de origen. Cuando hablamos de prueba de origen, es certificado de origen o declaración de origen. Cualquiera de los dos. Ahora sí, habiendo hablado de todos los conceptos previos, yo sé que en realidad lo hemos pasado rápido, pero es necesario mencionarlo. Ahora sí aterrizamos con el tema de certificación de origen por exportador autorizado. Como ya lo mencionamos, siete acuerdos comerciales establecen el sistema de certificación por exportador autorizado. ¿Cuáles son? Costa Rica, Panamá, Honduras, Reino Unido, EFTA y la Unión Europea. Es Unión Europea y Japón. Esos siete acuerdos comerciales permiten la certificación por exportador autorizado. Ahora, ¿qué es la certificación por exportador autorizado? La mayoría conoce la certificación por entidades porque es a través de la BUSE, es lo más conocido, o la autocertificación, que es, por ejemplo, que el mismo exportador o productor, o en el caso de Estados Unidos, importador, emiten este certificado de origen. No necesitan a ninguna entidad, ningún sistema. Entonces, cuando hablamos de certificación por exportador autorizado, mencionamos que es el sistema de certificación que permite que un exportador frecuente que cuenta con la autorización del MISETUR, de nosotros, pueda certificar como originarias las mercancías que exporta mediante una declaración de origen, a fin de que dicha mercancía pueda acceder a las preferencias anacelarias en el país de destino. Entonces, no todas las empresas pueden ser exportador autorizado. ¿Quiénes pueden ser exportador autorizado? Un exportador frecuente. ¿Qué es un exportador frecuente? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más? ¿Quién los autoriza? Nosotros, el MISETUR. Específicamente, la dirección de la unidad de origen. Una vez que se convierte en exportador autorizado, ¿qué emite? No certificado de origen. Emiten la declaración de origen. Y ahora sí, si su mercancía cumple origen, pueden acceder a las preferencias anacelarias en destino. Para solamente siete acuerdos comerciales con Costa Rica, Honduras, Japón, Panamá, Reino Unido, los Estados miembros de la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Conversión. ¿Dónde está establecido este concepto o todos los lineamientos del exportador autorizado? En el decreto supremo número 06-2020, MISETUR, que entró en vigencia el 28 del 6 del 2020. Recién en el año 2020, nosotros comenzamos a difundir esta medida de facilitación para los exportadores frecuentes. ¿Qué es una declaración de origen? Es una declaración jurada, mediante el cual el exportador autorizado declara bajo juramento que una mercancía reúne y cumple con las condiciones establecidas en uno de los acuerdos comerciales, del cual se quiere beneficiar obviamente a fin de acceder a la preferencia anacelaria. ¿Quiénes pueden emitir las declaraciones de origen? ¿Cualquiera puede emitir la declaración de origen? No, solamente la persona autorizada. ¿Y quién autoriza a esa persona? Lo autorizamos nosotros. ¿Cómo lo autorizamos? Más adelante lo vamos a detallar. Debo contar con documentación que acredite que la mercancía que estoy diciendo que es originaria en marco de ese acuerdo comercial es originaria, porque ante un proceso de verificación de origen yo debo contar con todo mi respaldo de mi trazabilidad para demostrar que sí, que la mercancía que yo digo que es originaria cumple con lo establecido en el acuerdo comercial. La declaración de origen puede ser escrita, estampada, impresa, en la factura comercial, nota de entrega o cualquier otro documento comercial. Usualmente, por ejemplo, en la Unión Europea lo conocen como declaración en factura. ¿Por qué lo colocan en la factura? Usualmente la mayoría lo coloca en la factura, pero también lo pueden colocar en la nota de entrega u otro documento que tenga el valor comercial. El texto que va dentro de la factura o la nota de entrega u otro documento debe ser tal cual lo señale el acuerdo comercial. Yo les decía que yo les mostraba un párrafo estandarizado, pero cada acuerdo comercial establece específicamente qué debe decir esa glosa de declaración de origen. Este es un ejemplo de la declaración de origen. Por ejemplo, esta es una factura. Aquí en la parte superior, en un espacio libre, ha colocado la glosa. Lo importante de la glosa es que nosotros, cada vez que el exportador frecuente se convierte en exportador autorizado, le vamos a dar un documento. No, un número de exportador autorizado. Ese número que nosotros le damos va aquí. Y este número es único. Ese número es como tu DNI. Es como que el root de la empresa. Ante nuestros socios comerciales, cuando identifican y revisan tu declaración en factura o tu declaración de origen, revisan esta glosa y revisan el número. Porque nosotros, como la entidad competente, a nuestras contrapartes en los mercados de destinos, le damos ese número diciéndole, esta empresa es exportador autorizado. Entonces, van a aceptar esa declaración de origen. Un minutito, por favor. Este es un ejemplo. Lo único que ha hecho aquí el exportador autorizado es colocar la glosa, como lo ven en la flechita roja. Lo único que ha hecho. Todo lo demás es la información de su factura electrónica. Entonces, no necesitas emitir otro documento. En los documentos comerciales que tienes, que lo permite el acuerdo, lo puedes colocar esta glosa. Este es un ejemplo. ¿Qué beneficios se obtienen las empresas exportadoras que se acreditan o son autorizadas como exportadora autorizado? Primero, ahorro de tiempo y dinero. ¿Por qué de tiempo? A ver, vamos a poner solo un ejemplo. Se supone que yo, para emitir un certificado de origen, quizás por entidades certificadoras, necesito coordinar, ir a hacer el pago, me tomo el tiempo de coordinar con la entidad, de recibir el certificado, firmar el certificado, devolver el certificado. Entonces, voy a gastar, gastando tiempo, tiempo de que lo puedo utilizar en otras actividades dentro de la empresa. ¿Y dinero por qué? Porque la certificación por entidades exige un pago. Entonces, voy a pagar. Por eso decimos que se ahorra el tiempo y dinero. Es un ejemplo, nada más. Es un procedimiento más ágil, porque una vez que tú estás acreditado como exportador autorizado, la persona acreditada dentro de tu empresa es la que emite la declaración de origen. Y no necesita movilizarse a otro lado, emitir otro documento. Cuando en la propia dinámica de trabajo puede emitir esta declaración de origen. Y obviamente nosotros como Mincetur los estamos constantemente capacitando, invitando a talleres y compartiendo información para que conozcan a detalle y la casuística de lo que implica el origen y la correcta aplicación de las reglas de origen en marco de esos siete acuerdos comerciales que establecen el sistema de certificación por exportador autorizado. Obviamente, como les había mencionado, existen requisitos para ser exportador autorizado o para que el Mincetur les dé la autorización. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Que ustedes tienen que presentar una declaración jurada donde se comprometen que ustedes como empresa exportadora ofrecen las garantías necesarias para que nosotros como Mincetur verifiquemos la condición de origen de sus mercancías. Porque en este caso ya no hay una entidad que los supervise. Entonces, tenemos que supervisar directamente nosotros y verificar que la regla de origen que están utilizando o el criterio de origen que están colocando para su mercancía es el correcto y lo están cumpliendo. También tienen que, en esa declaración jurada, se comprometen a contar con un archivo o base de datos electrónicos donde colocan todas las declaraciones de origen de manera ordenada que van emitiendo en marco de los acuerdos comerciales que han acreditado dentro de su solicitud. También en esta declaración jurada tienen que manifestar que durante los 30, o sea, cada fin de mes o en los últimos 30, que durante los 36 meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud no han contado con condenas penalmente por delitos de materia tributaria, o sea, no cuentan con con acusaciones de penas o delitos en materia tributaria, o sea, están limpios en ese aspecto. Toda esta información que les he mencionado lo van a colocar solamente en una declaración jurada donde se comprometen a cumplir lo establecido o lo que he mencionado. Ahora, también que tienen que presentar la lista de contar con mínimo 10 damos y esto les permite convertirse en exportador frecuente, o sea, que el último año previo a la solicitud ustedes han por lo menos tramitado o cuentan con 10 damos, o sea, 10 exportaciones. Los valores no son como que hay un valor obligatorio. Entonces, este es el requisito, señores, esto de la lista de mínima de 10 damos es como que el requisito más difícil que las empresas les cuesta a algunas empresas cumplir, pero el objetivo de esta capacitación es que las empresas que quizás recién están exportando sepan que existe un esquema de certificación de exportador autorizado que les va a permitir en adelante agilizar sus procesos. Entonces, cuando yo ya tenga esas 10 damos que exige este esquema de certificación por exportador autorizado puedan solicitar la acreditación o la autorización. O sea, no es que no lo cumpla o no lo voy a cumplir, sino que quizás en el corto plazo no lo esté cumpliendo, pero en el mediano y largo plazo pueden cumplir con este requisito de mínimo 10 damos para que les demos la designación, podemos decir, para que comprobemos que son un exportador frecuente. Entonces, algunas empresas que quizás ya están en el mercado ya tienen una dinámica comercial más fluida cumplen con este requisito, pero los que no, no se desanime que más adelante lo pueden cumplir y pueden solicitar la autorización. Asimismo, ¿qué pasa con los exportadores que no son productores? O sea, yo exporto pero no produzco, compro. Entonces, ¿qué pasa? los vamos a exigir que nos presenten una carta del productor, de sus productores más representativos, donde autorizan al Ministerio a visitar sus instalaciones en caso del exportador no sea el productor de las mercancías. Les decía, hay empresas que no producen sino que le compran a otro productor. Entonces, ahí este productor tiene que llenar una carta donde se compromete que, por ejemplo, cuando los visitemos, porque nosotros queremos visitarlos, queremos conocer su proceso, nos permitan todas las facilidades para llegar al lugar. O sea, las facilidades me refiero que el tema de coordinación, o nos reciban porque nosotros cubrimos todos nuestros gastos. Otra declaración jurada simple donde el exportador acepta total responsabilidad por cualquier declaración de origen sin firma manuscrita que lo identifique. En caso del acuerdo comercial lo solicite o autorice. Y también algo importante que ya lo mencioné es que nos deben brindar el nombre y los datos y la información de la persona propuesta que va a emitir y suscribir las declaraciones de origen y los documentos que acrediten los requisitos del numeral 23.3 del presente reglamento que lo mencioné anteriormente. Entonces, estos documentos más adelante los voy a mostrar, pero son requisitos que necesitamos que sí o sí los cumpla para poder obtener la autorización. Si alguno de estos requisitos no lo cumplen, o sea, quizás evaluar si en el mediano o largo plazo los van a poder cumplir o si no, existen otros esquemas de certificación. O sea, no es que ya se anularan todas las posibilidades, existen otros esquemas, pero hay empresas que pueden aprovechar esta medida de facilitación. Ya. Como les había dicho, es un requisito que una persona dentro de la empresa exportadora que quiere acreditarse como exportador autorizado, quiere ser autorizado como exportador autorizado, debe designar a una persona que forma parte de su planilla, de su personal, o puede ser el mismo exportador, dueño de la empresa, que sea designado para emitir las declaraciones de origen. Como les dije, puede ser el exportador o una persona que mantenga relación laboral con la empresa. Por lo tanto, si no es el propio exportador, puede ser esta otra persona, pero debe acreditar que tiene una relación laboral con la empresa. Por si acaso, no es que yo voy a ser exportador autorizado para 10 empresas. Así no funciona, ¿no? No voy a ser el personal autorizado para emitir las declaraciones para 10 empresas. No, tiene que ser una persona dentro de la empresa que tiene una relación laboral con la empresa. Por favor, solo una, no, puede ser 2, 3, 4. No es que hay límites de personas. Puede ser 1, 2, 3. Esta persona que va a ser autorizada para emitir las declaraciones de origen debe tener estudios superiores concluidos, experiencia laboral mínima de un año y conocimiento del idioma inglés a nivel básico. Una vez que ustedes acreditan que esa persona cumple con todos esos requisitos, nosotros los vamos a capacitar y los vamos a evaluar. lo vamos a capacitar y lo vamos a evaluar respecto a las reglas de origen, proceso del reglamento de exportador autorizado y el proceso de verificación de origen para los acuerdos comerciales que ustedes han solicitado como parte de exportador autorizado. Por ejemplo, si ustedes quieren acreditarse como exportador autorizado para los 7 acuerdos, lo pueden hacer para los 7 acuerdos, pero si solamente les importan 2 acuerdos, entonces lo hacen solamente para esos 2 acuerdos y para las mercancías de ese interés, obviamente, y en la evaluación les vamos a tomar las reglas, procedimientos de origen, el proceso de verificación de origen de esos acuerdos a los cuales ustedes han solicitado la autorización. Estos son los formatos. Los formatos nosotros les brindamos. Estos formatos les podemos pasar por correo. Más adelante les voy a dejar cuál es el correo en el cual se pueden contactar con nosotros. Esta es la solicitud que debe mandar el exportador, obviamente, el representante de la empresa. la declaración del exportador donde se compromete a cumplir ciertas obligaciones. La carta del productor en el caso del exportador no sea quien produce o fabrica la mercancía. La declaración de origen sin firma manuscrita también que lo firma el exportador o representante legal y por último y la más importante el anexo 4 de exportador frecuente. Van a colocar las damas que han emitido en el último año antes de la solicitud para ser exportador autorizado la fecha de numeración de esa dam y el nombre de la mercancía de exportados. Basta que nos den de forma correcta el número la fecha de numeración puede variar en la base que nosotros realizamos pero es importante que cumplan este requisito sí o sí para ser podríamos decir nosotros considerados como un exportador frecuente. remitir la solicitud a la DUO a través de la ventanilla virtual del ministro ahora me dirán ¿cómo hago el trámite? Ya yo me contacté con ustedes a través del correo origen entonces lo que yo necesito es saber cómo les envío todos esos formatos que me has mencionado la solicitud que el formato del representante legal que el anexo 4 etcétera todos los formatos nosotros contamos con nuestra ventanilla virtual con mesa de partes aquí está les he dejado paso a paso ingresan con su clave sol luego llenan sus datos su RUC su contraseña y colocan nuevo expediente en el área de inicio inicio mis expedientes y ponen nuevo expediente y luego les va a salir esta pantalla nuevo expediente colocan es un procedimiento no TUPAC y ahí una vez que colocan procedimiento no TUPAC les va a salir esta ficha esta ficha es la que tienen que llenar y adjuntar la información que necesitan es bastante sencilla en verdad completan todo eso llenan información suben todos los anexos la información obviamente tiene que ser la correcta y la que tiene como que campos obligatorios sí o sí debe ser rellenada y lo envían una vez que ustedes remiten a través de la ventanilla virtual la solicitud nosotros lo vamos a estar recibiendo de forma inmediata y vamos a poder atenderlos lo más rápido posible ahora yo emito la solicitud a la DUO a nosotros nos emiten a la dirección de la unidad unidad de origen nos remiten a la directora Jenny Cero Lordi que es la la directora de la dirección de la unidad de origen nosotros tenemos 30 días hábiles para contestar 30 días hábiles entonces les diremos mira acá hay un error por favor subsanar y si los subsanas vamos a hacer una visita y una evaluación una vez que vamos listamos está todo ok los evaluamos a la persona que han consignado como la persona que ha emitido las declaraciones de origen entonces vamos a emitir un informe técnico respecto a esa solicitud hacemos el informe técnico hacemos el informe legal y luego como punto final hacemos el proyecto de resolución directoral que es emitida por la directora de la dirección general de facilitación del comercio exterior donde dice empresa XXX es acreditada como exportadora autorizada con este número a partir de ese momento ustedes ya forman parte del grupo de empresas que han sido acreditadas como exportadora autorizado por el minsetud y por lo tanto pueden emitir declaraciones de origen en marco de los siete acuerdos comerciales establecidos y obviamente en marco de los acuerdos que ustedes han solicitado como yo les había mencionado cada acuerdo comercial establece una glosa en específico por ejemplo acá pueden ver el marco de la C Perú y la Unión Europea este es el modelo de glosa y hay cierta información adicional y en qué idioma debería ir esta glosa declaración de origen en marco de la C Perú y Reino Unido también tiene una glosa en específico y tiene las versiones lingüísticas las que acepta esta glosa puede ser en español o puede ser en inglés lo mismo pasa para el ALC Perú también tiene su glosa en específico lo menciona dentro de la sección de origen del acuerdo comercial y la versión en español y la versión en inglés que acepta la declaración de origen en marco del acuerdo Perú Japón su glosa es diferente al anterior y también tiene notas de pie es muy importante mencionar asimismo la declaración de origen en marco del ALC Perú Costa Rica y el ALC Perú Panamá entonces cada acuerdo comercial dentro de la sección origen contempla la glosa y el tipo de información que debe ir consignada en la declaración de origen que puede ser en la factura u otro documento que tiene valor comercial y finalmente el TLC Perú Honduras ahora una vez que nosotros señores los autorizamos para emitir declaraciones de origen ustedes tienen responsabilidades con el Minicetur tienen responsabilidades con nosotros ustedes asumen la responsabilidad perdón ustedes asumen la responsabilidad por todas las declaraciones de origen emitidas ustedes son responsables porque ustedes son la persona que ha sido la empresa que ha sido acreditada y han designado una persona específica entonces por lo tanto asumen la responsabilidad tienen que mantener un sistema de archivo base de datos electrónico porque les vamos a pedir cada fin de mes que nos envíen las declaraciones de origen que han emitido en ese mes para los acuerdos comerciales que han sido solicitados la acreditación y para las mercancías mantener tienen que sí o sí mantener capacitado a la persona que va a emitir las declaraciones de origen tiene que esa persona conocer las reglas de origen de los acuerdos comerciales para los cuales han solicitado la autorización cuando sepan que una declaración de origen fue emitido de forma incorrecta deben comunicarnoslo a nosotros para estar informados de hacer las coordinaciones en destino o lo que tengamos que hacer ¿qué más? cuando nosotros nos vayamos a visitar nos tienen que brindar las facilidades ¿qué quiere decir? nos tengan que dar las condiciones en las que tenemos que ir nos tienen que decir qué día tenemos que ir en qué horarios quizás cuando es muy difícil movilizarnos nos den las indicaciones de cómo deberíamos ir en qué tipo de transporte porque nosotros tenemos que ir a la empresa productora o donde se realiza el proceso productivo de fabricación de esa mercancía y visualizar que esté toda la información que ustedes nos han dicho sea la correcta y se esté dando un uso correcto del criterio de origen para esa mercancía que ustedes han exportado comunicar el cese del personal encorregado ¿qué pasa si la persona que acredite para que emita las declaraciones de origen ya no va a seguir? entonces tiene que comunicarnos cinco días antes o como máximo cinco días posteriores al cese ustedes tienen y son los responsables de asegurar que las declaraciones de origen sean correctamente emitidas y que solamente la persona que fue acreditada para emitir las declaraciones de origen lo pueda hacer que no lo emita cualquiera porque está bajo su responsabilidad ahora para finalizar esta parte de exportador autorizado ¿qué puntos quisiera resaltar? que nosotros otorgamos la autorización para operar como exportador autorizado para más de un acuerdo comercial y para más de una mercancía esto quiere decir cuando ustedes solicitan la autorización pueden poner yo quiero para los siete acuerdos comerciales o quiero para dos o quiero para tres y quiero para estas mercancías y consignan la subpartida arancelaria de esas mercancías ¿qué pasa si más adelante me doy cuenta que solicita para dos y quiero un acuerdo más solicito una modificación de mi acreditación como exportadora autorizada puedo incorporar ese nuevo acuerdo o incorporar una subpartida arancelaria a mi acreditación una vez que ustedes son autorizados como exportadores autorizados nosotros como la dirección general de facilitación vamos a emitir una resolución directoral que dice la empresa con número de exportador autorizado tal que es único está acreditado por la dirección general para emitir certificados perdón para emitir declaraciones de origen ¿cuánto tiempo de vigencia tiene? tiene 3 años contados a partir de la fecha en que esta surta efecto en que la resolución surta efecto el procedimiento para acreditar es gratuito no tiene que hacer ningún pago lo único que tiene que hacer es estar en coordinación con nosotros llenar correctamente los formatos verificar que cumple los requisitos no solicitar si no cumplen los requisitos no es mejor quizás no solicitar pueden hacer la consulta a través del correo primero y luego si cumplen los requisitos enviar su solicitud como máximo en 30 días hábiles nosotros les vamos a contestar de forma positiva o negativa respecto a su solicitud el exportador autorizado tiene obligaciones con Mincetur ya las mencioné cuáles son esas obligaciones nosotros somos la entidad competente para regularlos fiscalizarlos y estar en constante coordinación con ustedes ahora todas las consultas respecto no solamente al exportador autorizado sino a todo lo que respecta a origen certificación por entidades autocertificación a reglas de origen a la correcta emisión del certificado de origen a la correcta emisión de la declaración de origen al correcto llenado del certificado de origen y todo lo relacionado específicamente a origen lo pueden hacer a través del correo origen arroba mincetur.gov.pl este es el canal oficial que tienen todos ustedes para realizar cualquier consulta recomendación cuando hagan las consultas al correo origen por favor tratemos de ser específicos y no no colocar preguntas muy o sea preguntas incompletas o sea tratemos de dar detalles si queremos cierta información demos detalles respecto a la consulta si tienen un documento adjunten el documento y como les decía netamente relacionado al tema de origen nosotros les vamos a contestar en máximo tres días esos son los rangos que manejamos ahora nosotros tenemos actualmente el mincetur cuenta con 54 exportadores autorizados en más o menos ocho nueve regiones del perú tratamos con 54 exportadores autorizados obviamente en lima hay más exportadores que quisiéramos nosotros nos gustaría que haya más exportadores autorizados a nivel nacional pero como son existen requisitos que deben cumplir no todo lo cumple pero estamos en el proceso de que las empresas conozcan ustedes conozcan que existe una herramienta de facilitación que es el esquema de certificación por exportador autorizado que si quizás no tienen una empresa pero van a ir a trabajar a una empresa y esta empresa cumple los requisitos y no y desconoce que existe esta medida de facilitación pues la la difundamos la coordinemos quizás lo acerquemos a esta empresa con el ministerio para que nosotros lo sensibilicemos respecto de la acreditación por exportador autorizado como les decía ¿sí? son 54 empresas que han sido autorizadas como exportador autorizado estas 54 empresas han tenido aproximadamente un ahorro de más de 2 millones de soles esto quiere decir que hemos visto que hay resultados positivos que si se generan beneficios directos para las empresas y en realidad las empresas nos dicen mira no sabía que yo sí sí cumplo con los requisitos pero no sabía que había esta medida de facilitación entonces quisiéramos que todas las personas lo difundan lo comenten y si tienen quizás dudas respecto a lo que he mencionado lo hagan sobre preguntas y nosotros con mucho gusto lo vamos a contestar nosotros somos una entidad pública que tiene por objetivo comunicar las medidas de facilitación no vamos a obligar que seas un exportador autorizado y no vamos a obligar que dejes de emitir por las entidades certificadoras lo que sí te decimos es existe esta herramienta cumple los requisitos utilice si no la cumples quizás en el mediano o largo plazo lo puedas utilizar o lo puedas difundir con las demás empresas como punto final aprovechando la capacitación del día de hoy quisiera mostrarle algunas herramientas que nosotros como la dirección de la unidad de origen hemos elaborado con el objetivo de sensibilizar de difundir de que todos los involucrados en comercio exterior conozcan la importancia de una correcta aplicación de las reglas de origen y como los acuerdos comerciales nos permiten acceder a esas preferencias arancelarias siempre y cuando cumplamos las reglas de origen porque si no las cumplimos no vamos a poder aprovechar esas preferencias arancelarias actualmente nosotros venimos elaborando los manuales sobre reglas de origen estos manuales son 14 14 manuales miren yo les mencionaba que hay 22 acuerdos comerciales vigentes nuestro objetivo es llegar a 22 manuales 22 acuerdos si vamos a seguir sé que actualmente está en negociación con con está se ha retomado con la india también entonces si algún momento contamos con estos acuerdos comerciales como vigentes el objetivo será contar con un manual sobre las reglas de origen específicamente de ese acuerdo comercial en ese sentido nosotros actualmente a la fecha tenemos 14 manuales sobre las reglas de origen publicados en la página web de Minisectur estos manuales se encuentran en versión digital PDF ustedes pueden descargarlos también lo tenemos de forma física quizás en algún momento quizás con con Promperú poder en un evento que hagamos de forma presencial compartirlos de forma física que tenemos estos manuales y en esos manuales les va a dar de forma detallada todo lo que hemos hablado hoy por ejemplo los conceptos qué es un material originario qué es un producto qué es una mercancía originaria qué son las reglas de origen cuáles son los criterios establecidos específicamente en ese acuerdo comercial cómo utilizar los ejemplos para esos acuerdos cómo emitir el certificado de origen cuál es el formato etcétera toda la información a detalle pero de una forma didáctica lo van a poder encontrar aquí obviamente esto no quiere decir que van a dejar de lado lo que esté en el acuerdo comercial en la sección de origen no esta herramienta es como que un material didáctico que se complementa con la sección de origen establecida en los acuerdos comerciales el año pasado hemos sacado los últimos que son los más nuevos podríamos decir que es del APC Perú Estados Unidos del acuerdo comercial AIS Perú México ALC Perú Chile la CAIN y el MERCOSUR son los más actuales que tenemos y que también contamos con estos documentos de formato físico en forma física los tenemos entonces yo por favor los invito a todos los que están acá ya sean estudiantes sean exportadores sean emprendedores que conozcan que los visualicen y si tienen cualquier consulta respecto a la información que hay nos pueden escribir qué más nosotros hemos elaborado el año 2023 tres videos nosotros sabemos que entender el tema de origen es complejo complejo porque los acuerdos comerciales utilizan un lenguaje muy técnico y por eso hacemos manuales por eso hacemos videos para que ustedes puedan entenderlo de forma más práctica y lo vayan relacionando los conceptos el año 2023 como les había mencionado sacamos tres videos de origen uno sobre qué son las reglas de origen otro sobre qué se considera un producto originario y el último que el día de hoy les voy a mostrar y quisiera que puedan verlo creo que no lo tenemos el video bueno si yo quería mostrarles pero igual pueden darle click al QR y nosotros hemos sacado específicamente un video para exportador autorizado entonces yo los invito que entren al QR y lo puedan visualizar el video y nosotros explicamos en ese video sobre el exportador autorizado que está acá van al QR y eligen ese video y en el video van a poder ver de forma más dinámica más como animada qué es el exportador autorizado y cómo beneficia cómo beneficia a los exportadores este esquema de certificación entonces también los invito a revisar los manuales y también les invito a revisar los videos por favor como yo les había dicho nosotros dentro de la página web del ministerio hemos desarrollado a detalle cómo cómo solicitar el certificado de origen por las entidades certificadoras cómo emitir el certificado de origen cuando estamos hablando de autocertificación entonces todos esos trámites que ya están podríamos decir detallados colocados dentro de la página web del ministerio lo pueden encontrar aquí ustedes dan clic sobre el link y pueden entrar directamente al procedimiento y les explica de verdad de forma bien fácil cómo tramitar tu certificado las entidades certificadoras de origen los acuerdos comerciales y toda la información relacionada a origen entonces yo entiendo que ProPerú les va a compartir esta presentación y ustedes van a poder revisar toda la información bueno en realidad así terminamos la capacitación del día de hoy y si tuvieran alguna pregunta no sé Claudia muchas gracias Dina por tu presentación ahora vamos a dar pase a la ronda de preguntas así que invitamos a todos nuestros asistentes a que puedan formularlas a través del chat y bueno vamos a aquí ver un caso por parte de Tamara una pregunta que nos dice si podría repetir el ejemplo del punto número 2 me imagino de los casos que se han compartido o quizás de repente te puedan contactar también quizás sí creo que cuando hablo del punto número 2 es el segundo criterio si no me equivoco a ver yo creo que lo leí cuando estábamos hablando de los me da unos minutos para poder pasar esto sí respecto a su pregunta de Tamara me da unos minutos para poder regresar eso es en conceptos generales si no me equivoco cuando hablábamos de él ya cuando hablamos del criterio del segundo criterio tal vez sí cuando hablamos como les había dicho la mayoría de acuerdos comerciales tienen establecidos los criterios para calificar origen usualmente vamos a encontrar en la mayoría de acuerdos comerciales estos tres criterios mercancía totalmente obtenida o enteramente producida mercancías que emplean exclusivamente materiales originarios y mercancías que emplean materiales no originarios en otros vamos a encontrar como en el caso de la Unión Europea solamente dos criterios pero en su mayoría tres con respecto al segundo criterio que dice mercancías que emplean exclusivamente materiales originarios que significa que por ejemplo cuando hablamos de un acuerdo comercial no sé Perú-China algo que estamos mencionando a lo largo de la capacitación por ejemplo ¿qué serán materiales exclusivamente originarios? exclusivamente materiales originarios si hablamos de una mercancía exportada a China en marco del acuerdo comercial o TLC Perú-China entonces ¿cómo serán materiales originarios? en este caso el material que yo utilizo para la fabricación o producción o elaboración de mi mercancía de exportación debe contener materiales ya sea de Perú o de China hablamos en este caso de la conserva de tomate para hacer una conserva de tomate ¿qué requiere? tomates sal etcétera entonces todos estos materiales tienen que ser de Perú o de China entonces son materiales originarios en marco del acuerdo comercial Perú-China no pueden ser de la India de Francia de un tercer país no tienen que ser originarias en marco del acuerdo por ejemplo no sé según según lo establecido o detallado en dicho acuerdo y cuando hablamos de mercancías que emplean materiales no originarios ahí sí pues no ahí pasa el anterior ejemplo ¿qué pasa si la sal para la conserva lo traigo de la India como ya un material es no originario en marco del acuerdo ¿qué va a pasar? voy a utilizar el tercer criterio de calificación de origen que es mercancías que emplean materiales no originarios porque estoy utilizando un insumo o material que no es originario en marco del acuerdo que es de un tercer país en este caso es la India entonces dependiendo el proceso productivo los materiales y el origen de tus insumos utilizados para la fabricación o elaboración de tu producto de exportación tú tendrás que identificar el criterio que corresponda ¿no? de acuerdo bueno seguimos con una siguiente pregunta que nos dice David Chise dice ¿mi sector otorga los formatos de certificado de origen al exportador autorizado? y siguiente otra pregunta ¿en dónde puedo encontrar los formatos de autocertificación? sí mira primero algo importante el exportador autorizado no emite certificado de origen ya lo habíamos mencionado el exportador autorizado ¿qué emite? el exportador autorizado emite la declaración de origen cuando hablamos de declaración de origen hablamos de exportador autorizado cuando hablamos de certificado de origen hablamos de autocertificación o hablamos de certificación por entidades entonces no existe un formato específico para el exportador autorizado existe una glosa una glosa que está establecido en cada acuerdo comercial por ejemplo yo les estuve mostrando esta glosa es como por decir he revisado los siete acuerdos y he llegado a un estándar pero en realidad cada acuerdo establece una glosa en específica esta glosa debe ser consignada en la factura comercial o en un documento comercial y no es necesario un formato adicional por ejemplo yo les había mostrado acá el ejemplo claramente esta es una factura comercial esta factura comercial es una declaración de origen porque he consignado la glosa ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo porque esta factura es un documento comercial entonces según el reglamento eso es suficiente para que sea considerada una declaración de origen y que debo agregar agregar la glosa esta glosa de donde lo saco lo saco de lo que establece el acuerdo comercial el formato que me dice que tengo que utilizar el acuerdo comercial cada acuerdo comercial tiene un formato distinto entonces yo debo revisar este formato por ejemplo ustedes se van a quedar con esta presentación y vamos a ver una por ejemplo en el marco de la CEPER en la Unión Europea ¿qué glosa debo utilizar o consignar en mi factura si quiero decir que mi factura es la declaración de origen esta glosa ¿en qué idiomas lo aceptan en estos idiomas? entonces es importante eso cuando hablamos de exportador utilizado no estamos hablando de certificado de origen estamos hablando de declaración de origen ¿por qué declaración de origen? porque es una declaración un juramento de que el exportador está cumpliendo con los criterios y las normativas establecidas en el acuerdo comercial y hay una persona dentro de la empresa que emite esa declaración de origen y es responsable conjuntamente con la empresa de una correcta emisión ¿dónde lo encuentran? algo más una pregunta creo ¿dónde encuentran? los formatos de autocertificación de autocertificación ya cuando hablamos de autocertificación si encontramos la figura de certificado de origen ya como les dije cuando hablamos de certificación no es que exista un formato obligatorio no hay un formato obligatorio cuando hablamos de autocertificación hay un formato referencial ¿dónde encuentran ese formato referencial que nosotros como MISETUR les damos? acá entran a sistemas de certificación de origen y le dan clic a autocertificación entran a autocertificación y ahí van a aparecer los cinco acuerdos comerciales que permiten la autocertificación y van a darle clic a cada acuerdo comercial y les va a aparecer cada formato referencial que nosotros les estamos dando ¿por qué formato referencial? porque no es obligatorio pero sí tiene la información mínima que requiere el acuerdo para que sea considerado un certificado de origen obviamente que está cumpliendo con las reglas de origen establecidos en ese acuerdo comercial en marco de esos mejor dicho en marco de esos cinco acuerdos comerciales aquí entran a sistemas de certificación autocertificación y le dan clic a cada país o a los cinco o uno de los cinco acuerdos comerciales sí creo que Rosemary dice el acuerdo de ALC Perú ALC si ya te pregunta que no dice David Chisier sí Claudia no adelante no adelante solo que había una consulta acá y quería contestarla no dice el acuerdo ALC Perú ALC es la que implica para el así sí es solo que sus siglas en inglés Rosemary ok siguiente pregunta también por parte de David Chisier que dice lista mínima de 10 es a presentar de forma mensual anual cada exportación o sea uno de los requisitos como yo había mencionado el más difícil de cumplir es que la empresa el último año por ejemplo si yo voy a pedir vamos a poner un ejemplo bastante fácil si yo voy a solicitar la autorización por exportador autorizado el día primero de enero un año o sea tengo todo un año antes del pedido para yo haber emitido 10 damos o sea tengo del primero de enero del 2023 al primero de enero del 2024 para poder emitir 10 damos o sea tengo un año ya no sé si me deje entender un año específicamente para yo poder haber poder emitir o sea haber emitido 10 damos o sea si yo lo estoy solicitando el 2 de enero tengo del primero de enero del 2023 al primero de enero del 2024 para haber emitido 10 damos si Claudia si siguiente pregunta de Rosemary que nos dice que quiere decir salto de partida ah ya por ejemplo un ejemplo bastante fácil ¿no? algunos acuerdos comerciales nos mencionan que tiene que haber un salto de partida ¿qué quiere decir? nosotros vamos a tener por eso es muy importante tener identificado no lo he mencionado aquí pero tener la subpartida arancelaria de nuestros materiales y la subpartida arancelaria de nuestro producto de exportación o nuestra mercancía de exportación por ejemplo no sé tenemos un material que está en la 20 el acuerdo comercial el requisito me exige que haya un salto de partida de ese material no original o sea por ejemplo si está en el 20 que no sé al 40 puede saltar al 45 pero no estar en la misma capítulo o quizás en la misma subpartida tiene que haber un cambio ¿no? un cambio algo así se puede entender como un salto de partida Ok hay siguiente una segunda pregunta que nos dice Tamara cuando hacemos envío de muestras ¿es necesario también emitir un certificado de origen? Mira no es como que obligatorio porque no no sobrepasan el valor mínimo ¿no? o sea un tema ganero ya pero lo que nosotros cuando nosotros supervisamos a las entidades certificadoras y le decimos mira se emitió un certificado para este producto con este valor y parece que es una muestra y dice sí si bien es cierto es una muestra pero lo que sucede es que el cliente de esta empresa está exigiendo que salga esta muestra con un certificado de origen para que no se evidenciar que está cumpliendo que es un producto originario y por lo tanto puede acreditar el origen del mercado destino y acceder a la preferencia arancelaria entonces no es como que obligatorio pero sí lo hace por un tema de dinámica comercial darle una buena práctica entonces hemos visto que sí lo hacen las empresas cuando envían muestras envían certificados de origen y igual es como una práctica para ver si en verdad estoy aplicando correctamente las reglas conocer un poco más el trámite entonces se podría realizar si así lo desea siguiente pregunta por parte de Eduardo Hoyos que lo dicen estos insumos materiales para los criterios de calificación requieren que se tengan documentos respecto a ello sí totalmente o sea yo hablé en una parte sobre el proceso de verificación de origen que también está establecido dentro de los acuerdos comerciales que dice que bueno la entidad competente en el mercado destino que su mayoría es aduana puede iniciar un proceso de verificación de origen para las mercancías que han ingresado o sea productos que hemos exportado desde aquí pueden iniciar un proceso de verificación de origen y qué significa quizás están dudando del origen de esa mercancía de exportación están dudando posiblemente entonces cómo yo cómo yo cómo yo cumplo o cómo yo verifico cómo yo paso satisfactoriamente ese proceso de verificación de origen contando con toda la documentación contando con una factura con los documentos que me permiten evidenciar que que le he comprado a ese productor y que ese productor tiene su terreno no sé en Ica en tal región y tiene un documento que acredita que en tal o sea que tramitó el agua que es dueño del terreno o sea son muchos documentos que me permiten visualizar la trazabilidad la trazabilidad de ese producto o sea contar con documentos que demuestren que en cierto tiempo se cultivó procesó o quizás se fabricó cuando es otro producto más elaborado esa mercancía por ejemplo nosotros tenemos muchos problemas o es un quizás un ejemplo referencial cuando hablamos de procesos de verificación de origen para aquellos productos de exportación que no son como que podríamos decir que son estacionales que a veces siembran ese cultivo y a veces no entonces ahí como que se exige que existan documentos como que de propiedad de propiedad del productor de ese producto vegetal o etcétera o fruta quizás que existen documentos que acrediten que en tal fecha hubo reacciones una guía de revisión un control de ingresos y salidas de materiales usualmente estos problemas de no existir documentos se ven mucho en el tema agrícola porque hay empresas que se encargan solamente a copiar y exportar y ahí como que no hay una buena relación pero cuando la empresa es productora exportadora entendemos que existe más más en claro que debe existir toda una trazabilidad una documentación un orden respecto a tener todos los archivos que demuestren que yo bueno produje esta mercancía en territorio peruano cumpliendo con las reglas de origen por ejemplo en el tema textiles tenemos el afiravit como un documento que permite sustentar en casos de verificación pero si es importante tener bien identificado la trazabilidad de este producto de exportación y los documentos perfecto siguiente pregunta por parte de Dalila que nos dice si el producto es originario y el empaque de otro país ¿cómo sería en ese caso? depende mira en este caso nosotros revisamos debemos revisar lo que dice el acuerdo el acuerdo en algunos te dice que el empaque no o sea no te da no te el empaque no te no te congiere origen o sea no te no es necesario al momento de evaluar origen consignar el empaque o el envase algunos acuerdos se dicen entonces es importante que tú revises el acuerdo comercial por ejemplo en el caso del acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea o en el caso del acuerdo comercial de Perú con Reino Unido que son muy similares ¿qué te dice? para las mercancías totalmente obtenidas por ejemplo uvas frescas vamos a poner el ejemplo uvas frescas es un producto totalmente obtenido en marco del acuerdo comercial Unión Europea o Reino Unido y tú dices sí pero para las uvas necesito cajitas individualizadas o plásticos para individualizarlos cada una o necesito cajas cajas que tengan tantos paquetes no sé entonces y usualmente lo traigo de China porque de China es más barato según el acuerdo no tienes que evaluar esos materiales solamente debes evaluar las uvas frescas entonces el acuerdo comercial te dice te pone los criterios te pone los elementos evaluar y en este caso del Reino Unido y la Unión Europea te dice que no que no es necesario evaluar el envase y el embalaje pero para eso tenemos que revisar lo que dice el acuerdo la parte de reglas de origen una última pregunta por parte de Carlos que nos dice he tenido problemas para que se reconozca un certificado de origen que fue emitido aquí en el país para Argentina en el cual se adjuntó el certificado en físico por courrier en el cual le dijeron que el documento no tenía ningún tipo de validez ni respaldo en cuanto al tratado que tenían con el país que se recomienda esos casos con quien recurrir mira en estos casos primero nosotros tenemos que contar con ese documento yo hace ratito mencioné que nosotros tenemos un correo que lo voy a poner nuevamente porque es importante que lo conozcan tenemos el correo origen origen arroba misetur.gob.p ante estas situaciones a quien hizo la pregunta deben contactarse con nosotros y detallar su caso detallar qué es lo que ha sucedido si tienen la documentación el certificado o la documentación que hayan generado la colocan y nosotros evaluaremos caso por caso y de estar en lo correcto bueno les contestaremos y si es nuestra competencia también sucede que en el caso que él menciona es muy general yo no sé qué específicamente pasó qué es lo que sucedía entonces en el correo tienen que detallar toda esa información y ponernos información que necesitamos al momento de evaluar y si tienen el documento que dice que ha emitido que es el certificado de origen deberías juntarlo porque tenemos más elementos para poder ayudarnos perfecto muchas gracias Dina por tu presentación y nada solamente antes de cerrar esta presentación recordarles a todos nuestros asistentes que se va a estar compartiendo la PPT de la expositora al igual que todas las presentaciones que se van a desarrollar durante la jornada del día de hoy y bueno también recordarles que puedan llenar la encuesta satisfacción nos ha ayudado bastante y bueno no sé si Dina tuvieses algunas palabras de cierre sí bueno primero agradecer a la invitación a PROM Perú por darnos esta ventana ventana para exponer el tema de la importancia de la correcta aplicación de las reglas de origen la importancia de conocer los sistemas de certificación de origen conocer o sea conocer nos permite actuar de forma adecuada actuar de forma adecuada no cometer errores y conocer nos permite también estar en constante retroalimentación para nosotros es muy importante como le había dicho esta ventana nos permite acercarnos a todos los interesados en materia de comercio exterior y específicamente en materia de origen nosotros la dirección de la unidad de origen tenemos por objetivo difundir las reglas de origen y que se dé una correcta interpretación de cada una de las reglas en marco de cada uno de los acuerdos comerciales sé que son conceptos difíciles pero es importante que el exportador el productor que si bien es cierto no va a utilizar el certificado de origen la declaración de origen acá en origen o sea en Perú pero lo va a utilizar en destino tu socio comercial tu socio o tu comprador lo va a utilizar en destino y si tú emites correctamente el certificado de origen tu comprador tu socio no va a tener problemas va a poder acogerse en la preferencia y eso te va a dar la competitividad que nosotros necesitamos en las exportaciones entonces si bien es cierto muchos dicen si el certificado de origen declaración de origen te dice el destino yo solamente quiero exportar sí pero para que haya una buena relación con tu comprador en destino y que no tenga problemas de que las exportaciones peruanas no sean rechazadas es importante que si tú vas a acogerte a una preferencia arancelaria este certificado de declaración de origen esté correctamente emitido y así asegurar todo el tema de la exportación y la competitividad de las exportaciones peruanas y bueno gracias Claudia y a todos por la presencia el día de hoy el día de hoy gracias por ver el día de hoy